¡Levándate positivo y vive la mañana! Hacer cine pese al boom de la producción nacional no ha dejado de ser una labor titánica y el cineasta pastuso Álvaro de la Cruz está justamente en esta ardua tarea, pero lo está logrando y está a pocos días del rodaje de su película aquí en Nariño, Travesti. Bueno, Travesti es un trabajo que surge de la necesidad un poco más de adentrarnos en el dramatismo. Es un cortometraje que se va a realizar ahora en el mes de diciembre, se va a rodar entre el 17 y 19 de diciembre, tenemos un equipo profesional que ya ha incursionado en la cinematografía, nuestro actor acaba de grabar una película con los productores del Vuelco del Cangrejo y el resto del elenco son personas con ya una experiencia bastante prolongada en teatro más que todo. Una cinta muy lejos de la problemática del género o LGBT, pero que crea toda una atmósfera de un argumento que va enfocado a las premisas de su director. Lo que yo pretendo es despertar la curiosidad en las personas, pero netamente no tiene nada que ver con una historia de género o de problemática LGBT. Travesti es una historia netamente configurada dentro del amor, habla sobre la venganza, el despecho, el duelo y la desesperación de un hombre enamorado. Para Álvaro, ganador del sol de los pastos y formado en artes, desde su perspectiva el cine ya no pertenece a una técnica sino a un lenguaje, posibilitando el uso de los recursos que hace 10 años era imposible optar por el elevado costo de producción. Pero ahora con su empuje entre las duras y las maduras está sacando este proyecto adelante y abre la posibilidad de involucrar al sector privado en una coproducción regional y nacional. Corto más o menos lo queremos estrenar entre junio y julio a mitad de año de 2012. Tenemos ya adelantado al 90% la producción, ya tenemos escenarios, ya tenemos locaciones, ya tenemos el equipo técnico y el equipo artístico también. Con esta historia también queremos es captar el interés de los inversionistas acá en el sur y para lo cual estamos solicitando también el apoyo a quienes les interese y haciéndoles el llamado para que se acojan a nuestro plan de promoción. Travesti, una producción nariñense que busca abrirse camino desde el sur para llegar a las salas de cine de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el resto? Mi amor, gracias. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Te gusta?